F Virtual VATουν T algunos más de extremeño que China ha ha reconocido mi abuelo ops mio empresario por el ejército de Franca no había hecho nada y con tan buena fe y humanosidad los acogieron en el pueblo de Barranco cuando Francisca tenía la edad de mi niño eran los españoles, con aquellas banderas, aquellos cabalos, matando a las personas que se estaban gobernando allí, no se gobernando, mataban a las personas con aquellas griterias, mas ellos tienen que suerte, cuando derramo un tiro, tiraron los cabalos, levantaron una banderita blanca y se quedaron de más que al lado, nuestros soldados allí, en la cumbre de las patinas, matralladoras, y galismas, y no se pasen, y no se pasen, y no se pasen, mas yo si había guerra, eso no era guerra, eso era unos asesinos para ir gritando, venían por los campos, cazando las personas, aquellas que estaban en sus manjales, pegaban un tiro, otros le cortaban el brazo, otros, eso era guerra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!